Les hablamos de una singular muestra de arte óptico, cinético, visual y mail art del artista Jorge Caravaggio. Fue inaugurada en el Museo Nacional de Artes Visuales del Parque Rodó. Según Manuel Neves, el curador de la muestra, Jorge Caravaggio ocupa un lugar singular en el relato de la historia del arte uruguayo. En Uruguay, Caravaggio fue el primer investigador del arte óptico cinético y se convirtió en referencia para América del Sur. Sin embargo, no se quedó en las abstracciones geométricas, sino que abordó la poesía visual y el arte correo como parte de su compromiso político en los convulsionados años 70. Por su acción plástica poética, Caravaggio fue recluido en la cárcel de Punta Carretas durante casi un año. A la salida de la dictadura se dedica al arte correo como forma de expresión urgente y directa hasta que abandona su accionar público. Aprensivo con el mercado y hasta cierto punto sin valorar adecuadamente su propia obra, Caravaggio igualmente sigue produciendo. Y aunque lo hace en prácticas tan disímiles como el arte óptico o la poesía visual, en ciertos aspectos estas dos corrientes tienen en común la participación del público. Caravaggio falleció el año pasado y esta exposición es un buen pretexto para conocer la obra de un sensible artista desconocido para el gran público. Caravaggio falleció el año pasado y esta exposición es un buen pretexto para conocer el arte óptico o 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 el arte óptico.